Biciclos, biciclos I want to ride my Biciclos, biciclos, biciclos Variados centros de investigación en el mundo han determinado que los asientos convencionales de bicicleta generan una serie de problemas en la salud de los ciclistas El asiento de EOGI se ajusta anatómicamente a los requerimientos de un pedaleo dejándonos a olvidar los dolores e irritaciones propias de los asientos convencionales Funciona en base a un sistema de amortiguación y soporte independiente que se amoldan a los muslos de glúteos haciendo de los viajes en bicicleta una nueva experiencia. Este verano lanzamos el producto en Pucón y en una encuesta que realizamos el 81% de los encuestados está dispuesto a cambiar el asiento tradicional por el nuevo asiento yogui. Los pasos a seguir es realizar un estudio económico para cuantificar los beneficios del asiento yogui y generar una escala productiva para así llegar a más gente allí en Chile y en el resto del mundo. ¡Gracias!